hola qué tal amigos hoy vamos a hacer el unboxing de la consola de juegos m 8k de 64 gigas así que vamos ok vamos a ver con qué viene esta consola me parece viene con dos mandos inalámbricos tiene indica que tiene un chip profesional que se conecta a la tele y en juegos clásicos y tiene dos controles 2.4 gb wireless control game este es la versión de 64 gb que trae más de 10.000 juegos en la parte de atrás podemos ver o nos indica un poco sus especificaciones que emula juegos de nami nintendo gameboy gameboy advance gameboy color super nintendo atari y playstation 1 tiene múltiples lenguajes tiene un procesador que se alimenta del linux sistema linux y bueno no hay más abriremos la cajita y veremos que tiene muy bien acá tiene lo que es la consola que viene así esta es la consola que tiene entrada hdmi en la parte de acá como pueden ver ya viene lo que es la tarjeta de memoria vamos a intentar sacarla la cual ya nos indica que es de vamos a intentar 64 gb ya viene con su tarjetita de 64 gb acá viene lo que es el conector lo que reconoce las los controles esto se conectan a parte de acá para el reconocimiento de los controles luego viene dos mandos inalámbricas de forma de playstation 1 con todos sus botones que funcionan al cien utiliza estos dos pilas triple a lo vamos a colocar acá tiene cuatro botones en la parte de arriba lo que son sus direccionales sus botones select star y en la parte de acá viene lo que es para prender y apagar el equipo con sus dos joysticks que funcionan en el tacto y para apretarlos en sus dos controles y viene lo que es el cable auxiliar para que sea más fácil conectar el aparato en este parte de acá más cómodo su manual y el cable que le da la energía que esto también se lo conecta en esta parte esto va a la parte de energía puede ser en la televisión con algún adaptador y ya está listo para jugar el equipo viene como se puede ver ahora una de las pequeñas características que vamos a poder percibir en este equipo es que cuenta con una tarjeta de 64 gb la cual da más de 10 mil juegos tiene y ha instalado nueve distintos tipos de consolas las cuales es atari sega gameboy gameboy color gameboy advance super nintendo nintendo name que son los juegos de los telines y atari más adelante vamos a hacer la prueba de cómo funciona el equipo en sí y lo vamos a estar jugando un poquito más ok esta es la forma como se logra ver lo que es el sistema de la consola acá podemos ver las nueve consolas las que ya tienen instalada los más de 10 mil juegos tenemos juegos tenemos juegos de los que son dos name los aparatitos los tilines como se denomina tenemos atari gameboy gameboy advance gameboy color sega super nintendo playstation 1 y atari vamos a la prueba con alguno de estos juegos para que vean antes de eso la lista les quiero mostrar la lista acá vemos el juego 1 al juego 10 mil 10 mil 484 como pueden ver son más de 10 mil juegos que ya están instalados en esta consola vamos a ver los juegos un poco de los juegos que tiene este equipo acá podemos ver los distintos juegos todos los juegos que uno ha jugado con estas consolas las tiene en caso de que no lo tuviera que a mi me parecería algo un poco difícil de creer se puede descargar cualquier otro juego también vamos a hacer la prueba con uno de estos para que vean como es la jugabilidad tiene una jugabilidad muy rápida muy fácil de jugarlo y lo vamos a chequear acá está como pueden ver tienen muy buenas gráficas y es muy sencillo de jugar ahí ya está acá están los juegos para salir del juego se aprieta select y estar y acá se puede lo que es guardar en la partida que uno está haciendo o entrar directamente al menú de juego podemos probar podemos probar de otra consola por ejemplo de Game Boy Advance sus juegos como le digo son más de 10 mil juegos que ya tiene instalado en su memoria de 64 gigas y acá son todos los juegos que tiene para la Game Boy Advance Final Fantasy, Pokémon, los distintos Mario tiene hartísimos juegos de lo que es la consola de Game Boy Advance la consola de Game Boy Advance la consola de Game Boy Advance lo que es Dragon Ball Dragon Ball GT vamos a probar un juego de pelea en la consola de Super perdón, de Playstation como pueden ver las gráficas es muy muy rápido no se cuelga, es nítido ya que ya que tiene un procesador nuevo que lo hace súper súper rápido ya está como pueden ver las gráficas son muy buenas el Playstation 1 está funcionando muy muy rápido acá está tiene muy buena fluidez listo Selleniver aquí vamos a solicitar la experiencia conmigo entrehet ... y Como ven es muy muy rápido y se puede jugar normalmente. Vamos a hacer un pañeo de todos los juegos que tiene la lista para que vean más o menos los distintos juegos que tiene la consolita. Como ven son varios varios juegos y de todas las consolas los juegos son funcionales, están funcionando así. Muy fluido lo que es el juego y vamos a probarlo. Aquí ya está. Mucha fluidez y fácil de jugar. Acá está. Como pueden ver es fácil igual se puede guardar en la partida en cualquier momento, se pueden descargar más juegos y la verdad que con la tarjeta de 64 GB tienes el doble de juegos que anteriormente contabas. Más de 10.000 juegos en los cuales uno puede ir jugándolos. Como amigo espero que les haya gustado la pequeña reseña de este increíble consola, el cual hemos presentado en el canal. les aconsejo que lo jueguen y van a pasar varias horas entretenidos con sus más de 10.000 juegos instalados. Los dejo entonces para una próxima. Gracias. Chao. Chau. Chau.